¿Por qué es bueno sonreír según expertos? Sonreír tiene muchos beneficios conocidos en relación con la salud y el bienestar. Estos son, reduce el estrés, ya que la risa y la sonrisa pueden reducirlo al liberar endorfinas, las hormonas que mejoran el estado de ánimo, mejora el sistema inmunológico, ya que una sonrisa puede aumentar la producción de anticuerpos y mejorar el sistema inmunológico, mejora el estado de ánimo, ya que sonreír puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y combatir la depresión y la ansiedad, fortalece las relaciones, ya que sonreír puede hacerte sentir más cercano a los demás y ayudará. Construir relaciones más fuertes y comunica positividad, ya que una sonrisa puede transmitir una imagen de confianza y positividad, lo cual puede ser útil en situaciones sociales y profesionales. Nos vemos en el siguiente video.